¿Ven ahí arriba? Ahí, esa bolsa Es la bolsa misteriosa de Snapchat En esa bolsa está la sorpresa de octubre Hype, lo único que voy a decir Muy buenas fronteritas dentro de la pantalla Mi nombre es Evelyn y hoy toca el video que más esperan O al menos yo espero siempre A fin de cuando empiece una nueva estación del año El serie que vi Y hoy toca el serie que vi en Inverno Mi estación favorita del año Así que en esta sección básicamente les cuento Todas las series que estuve viendo Durante el trimestre Así que básicamente lo que voy a hacer Les voy a contar hasta qué parte vi de cada serie De qué trata obviamente Y si lo que vi me pareció bueno Ok, la primera y única serie que terminé todo el trimestre Fue The Lizzie Bourdon Chronicles O sea, las crónicas de Lizzie Bourdon Básicamente esta es una serie basada en una historia real De Lizzie Bourdon Que fue una asesina muy famosa de Estados Unidos Que supuestamente al parecer mató a sus padres Y después de ser liberada O sea, después de ser que no encontraran totalmente Que no la condenaran básicamente Que no encontraran pruebas Y no la pueden condenar Después de ser liberada Lizzie Bourdon parece que cometió muchísimos crímenes Y bueno, y en esta serie los cuentan La verdad que esta serie tiene 10, 11 capítulos Y la me totalmente La me, la me con toda mi alma La verdad porque me encantan los asesinos O sea, en el sentido de que me encantan las cosas sobre asesinatos Bueno, esta serie me encantó La verdad tiene muchos asesinatos Las actrices son Increíbles, increíbles Hace excelente Este papel de asesina Que tiene problemas Y la verdad que al final fue Me voló la cabeza Me encantó muchísimo La primera serie que no pude terminar Básicamente Fue Teen Wolf La nueva temporada Que estuve re contenta La verdad que volvieron a hacerla Y no terminé Me estanqué en el quinto capítulo Más o menos Y fue porque La estaba viendo A la semana que estrenaba O sea, lo estrenaba Los lunes a la noche Yo los martes a la tarde Ya la estaba viendo Y pasó que me puse vaga Y dejé de verla Pero quiero terminarla Porque es una serie Que ustedes saben Que a mí me encanta muchísimo Más la temática de Hombres Lobos Y particularmente Esta serie La amo La segunda serie Que no pude terminar Esta temporada Fue Game of Thrones La quinta Para los que saben En el turno del verano Pueden verlas En el series que vi en verano Se los dejo En la guía de descripción Estuve viendo Game of Thrones Y me vi en un mes Las cuatro temporadas Más o menos Y la verdad que me quedé Con mucha expectativa Faltaba más o menos Un mes para que estrené La quinta Que fue en abril Pero quería La verdad que no la vi Hasta que terminó De estrenarse completa ¿Por qué? Porque no quería aguantar más No quería tener Esa sensación De falta una semana Para el nuevo capítulo Y no quiero esperar Entonces espera Que estrené completa Y la empecé a ver Y me estrené En el quinto capítulo Intenté verla ya siete veces La verdad El quinto capítulo Y no puedo No sé si es por la serie O porque realmente Estoy en este Como slam No Series slam Ponele En este bloqueo De que no puedo ver series Pero quiero terminarlo Así o sí Así que esperemos Que en esta primavera Podamos terminar esto De strange De strange A ver Básicamente trata Sobre que un avión Llega a Estados Unidos Y cuando aterriza el avión Descubren que todos Los pasajeros Personas de la aerolínea Y demás Que estaban dentro del avión Están muertas Pero hubo cuatro Sobrevivientes Y tratan de descubrir Qué es lo que los mató Es un virus Una cosa Creo que en esta serie Vi los tres primeros capítulos También Bueno y básicamente Tienen que descubrir Qué es lo que los mató Y esta cosa Que mató a todos Estos pasajeros Está afectando también A los cuatro sobrevivientes Y además de eso Tienen que Esta cosa Esto que les pasó No es una enfermedad Sino que es un Como un monstruo Es algo raro la verdad Es raro de explicar Y raro de ver Así que la verdad Que a mí me encantó La dejé de ver Por el tema De que justo Tuve problemas Con problemas Tuve que centrarme Un poco más En la universidad Y en el canal Y bueno Tuve que dejar de verla Pero la verdad Que a mí me estaba gustando Mucho El problema Es que no podía encontrar Un buen servidor Para ver los putos capítulos Y la última serie De la que quiero hablar Es Scream Queens Oh my god Tengo tanto pangirleo Por esta serie O sea Desde enero Que vengo esperando Esta serie Y la verdad Que la serie La verdad Es una mezcla De Glee Y American Horror Story Obviamente De Ryan Murphy Y Está genial La verdad Que es una Es más comedia En realidad Me parece Que es una comedia Bastante buena La verdad El humor que hay Es súper adolescente O sea Y una chica dice ¿Están gritando? ¿O están cantando Taylor Swift? Y yo Como Amé esa serie Un capítulo Y la amé completamente La verdad Si les gusta Este estilo Estilo de serie Tipo Glee Una comedia Mother family Series que se hacen En Fox En general Creo que les va a encantar Así que sí Bueno Esas son todas las series Que vi Espero que este video No se haya sido muy largo Hablé súper rápido Porque tenía gente Súper rápido Estoy preparando Muchas cosas Para octubre Porque en octubre Es el aniversario Del canal Van a tener sorpresas Y les van a encantar Muchísimo La verdad que espero Que les guste muchísimo Y el otro día Anuncié por twitter En snap En snapchat A veces les tiro pistitas Así que Deberían seguirme en snapchat Ah esto Y bueno Ya lo vi un anuncio por acá A partir del 9 de octubre Empiezo a contar Todas las sorpresas Se va a ver un especial El 9 de octubre Y ahí Un video especial El viernes 9 de octubre Así que dentro de dos semanas Van a poder ver La bolsa misteriosa No se olviden De like Comentar Suscribirse Recomendarme series En los comentarios También me encanta A veces me las recomiendan Por twitter Y me termino olvidando O si quieren ver Alguna serie De las que nombré Pueden preguntarme En comentarios O por DM En twitter Yo tengo los DM abiertos Para que ustedes Manden todo lo que quieran Y bueno Gracias a los que comentaron El viernes En twitter Que les pregunté Si me podían aguantar Hasta hoy El video Para descansar un poco Porque realmente No podía estar Ni 5 segundos Sentada en la computadora Que casi me quedo dormida Les mando un beso enorme Y nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!